señor padre santo milicordioso de si la tiene el gran poder de dios y nuestro señor su cristo yo le voy a pedir a nuestro padre santo milicordioso para que es el único rey del mundo padre santo milicordioso de todos nosotros su querido y si todos nuestros compadres y comadres en el mundo entero para que nos ayude así a ayudar nuestros queridos hermanos y hermanas a todos nuestros compadres y comadres en el mundo entero a mi querido y si joan francisco y aquí en este santo bellaco que el señor nos acompañe junto al lado de todos nuestros queridos hijos y hijas santo y nino moscoso en unión de su esposa juana francisco martínez y todos sus hijos y hijas sonia sonia y michel y los dos marcos que están aquí con nosotros y chaca que el señor acompañe nos ayude a que nosotros sigamos luchando no por la cuenta de nosotros sino con la paz señor siempre hacia adelante y sumar santismo en nuestro querido señor su cristo sumar santismo hacia adelante para que él nos ayude a poder llegar a un momento de que esta pandemia el señor nos retire para atrás y nosotros sigamos siguiendo hacia adelante nuestra historia de nosotros con mucha paz amor y vida salud y felicidad les voy a hacer estas canciones para el santo nino moscoso en unión de su esposa juana francisco martínez y todos sus hijos y hijas sonia y todo y michel y sonia y todito allá y nani todo y en santiago a llani a todos sus hermanos y a los davis a todos y a nosotros aquí a maike los dos maike aquí a chaca y a santo nino moscoso en unión de su esposa juana martínez francisco y se nos acompañe siempre y que esta canción desea de mucha paz amor y felicidad para todos nosotros y los gobiernos y todos los militares y los militares de pavales de la cama de piedra la cabeza la mujer que a mí me quiera me quiera tiene que reme de vida ay 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 el corazón porque no va a más el día en que a mí me maten que se ha dejado la razón para estar cerca de ti para morirme en tu corazón ay 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 el corazón porque no va a más el corazón porque no va a más el día en que a mí me maten que se ha dejado la razón para estar cerca de ti para morirme en tu corazón para morirme en tu corazón ay 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 el corazón porque no va a más el corazón porque no va a más el corazón porque no va a más Y ríen que a mí me maten, que se ha de ti el barazo, para estar cerca de ti. Y ríen que a mí me maten, que se ha de ti el barazo, para estar cerca de ti. Para estar cerca de ti, para morirme en tu brazo, ay, 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 corazón, ¿por qué nada más? Y ríen que a mí me maten, que se ha de ti el barazo, para estar cerca de ti. Que se ha de ti el barazo, para estar cerca de ti, para morirme en tu brazo, ay, 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 corazón, ¿por qué nada más? Y ríen que a mí me maten, que se ha de ti el barazo, para estar cerca 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 de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!